Resuelto que me vaya o bien que tú te vayas Remembranzas La memoria cargada Recogerá cosas viejas Viejas fantasías Volverán encendidas Cosas de las despedidas Lamentos de llanto Insultos de coraje Al irnos va a ir a juicio Si fue que dimos Si fue recibimos Quedará continuar Quedará olvidar Quedarán preguntas Y cuando limpios Limpios de pesar Otra vez navegar De irnos queda Un árbol caído Quedan ramas rotas Quedan hojas secas Seremos testigos Seremos testigos Que las pozas Antes de aguas llenas Han quedado secas Y nuestras plegarias Por futuros unidos Callarás Adiós 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 Vendrán aguas sucias Seguiremos su lecho Pero ha de llegar El bien que señale Otro edén Claro que duele Querernos fue arte Aclarará el horizonte Renaceremos de oriente Sea me vaya O sea te vayas Nos caerá la tarde Solo eso ocurre El rencor que nos muerde La distancia La distancia La distancia Eso tiene Palpitaciones Volver Aun en el odio Añejo Residuos de querer Y si nos vamos queriendo ¿Por qué no quedarnos? Porque la ofensa es culpa La culpa es vergüenza A gozar se renuncia Nos vamos queriendo Nos vamos por culpa Por culpa y renuncia Nos vamos queriendo